La doctora María Teresa Sánchez Medrano, coordinadora de doctorados, hace una atractiva invitación. ¿Qué tal? Soy María Teresa Sánchez Medrano, coordinadora del doctorado de la FADO, y me complace informarles que la convocatoria para ingreso al doctorado en arquitectura con énfasis en vivienda se encuentra abierta. El objetivo de este doctorado es proveer conocimientos y competencias que le permitan al investigador generar y divulgar saberes para resolver problemas complejos inherentes a la vivienda. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 241-2000, extensiones 3584 y 3585, o al correo doctoradofadu.edu.mx, donde les podremos dar información importante sobre fechas y proceso para el ingreso a este doctorado. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias.